Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre y hoy vamos a aprender cómo se trasplantan árboles adultos. Para trasplantar nuestro árbol lo que primero tenemos que hacer es que en el sitio que está encharcamos primero, mojamos bastante el suelo, lo hacemos de un día para otro. Al segundo día ya vamos y excavamos alrededor de la raíz, lo profundizamos y sacamos un buen césped y este lo envolvemos luego en una lona para ser trasladado a donde lo vamos a llevar, una especie de lona que existe acá para envolverlo. Lo trasladamos en ese caso cuando son árboles grandes hay que trasladarlos en una grúa, se trasladan en una grúa y ya previamente listo el hueco donde va a ser instalado. Ese hueco donde va a ser instalado tenemos que tenerlo a la profundidad de lo que traemos del otro sitio, o sea que tiene que ser más profundo porque tenemos que colocar el árbol que quede más profundo y luego le vamos a colocar alrededor tierra con cascarilla, a tierra abonada. Y lo volvemos otra vez allí cuando estamos haciendo este cebollo, lo dejamos tener lleno de agua húmedo y luego instalamos ahí los árboles y lo regamos nuevamente. Este árbol hay que estarlo cuidando y estarlo regando continuamente que su suelo se mantenga húmedo hasta que él vuelve y se ancla al sitio donde lo hemos pasado. El caso que hoy vamos a ver son unas palmeras. Estas palmeras se han instalado ya en sus hoyos a lo que ya se trasladan, se aplica el suelo ya listo para preparado con todos sus nutrientes y presionamos bien que quede la planta, debe quedar totalmente derechita. Entonces ya después de que ya queda bien derechita ya es solo cuidarla y aplicarle su agüita, continuamente sale aplicando agua todos los días aplicándole agua para que ella no se vaya a resentir. Bueno ya estamos aquí en nuestro sitio, vea como quedaron las palmeras, incluso están corriendo viento y ella se sostiene. Esta palmera se ha sembrado y está totalmente recta, también acá se está utilizando un suelo bastante suelto, este es un suelo bastante suelto y está con cascarilla. Se le ha hecho este talud, eso se llama un talud porque es como haciéndole una batea y ella ya tiene su fertilizante, acá usaron un fertilizante químico porque han venido a instalarlo, veanlo acá está, han venido a instalarlo y este es un trabajo que se ha hecho de muy buena calidad y para embellecer este parque. Entonces de una vez ya tiene acá todos sus nutrientes y ya tiene su suelo húmedo. Entonces vamos a verlas cómo quedaron, están muy bonitas, están bien grandes. Vean, son trasladadas ya adultas, totalmente adultas, vemos que están totalmente adultas y están altas, vean, es una palmera bien alta, ya tiene como unos cuatro metros, más o menos, tiene unos cuatro metros. En este caso se le ha dejado sus mejores palmas, estas que se han retirado son las más, que están más secas, se les retiran y se dejan las más verdes, que es lo que estamos viendo ahí. Entonces si las vemos, todas están trabajadas de la misma forma. Aquí las vemos. Entonces acá está hecho todo esto, lo mismo que se ha hecho para las otras y así está hecho el terreno que se ha traído, la tierra que ellos trajeron, la vamos a ver, es una tierra bastante suelta, entonces aquí tenemos la tierra que ellos han usado, acá está la tierra que se usó para ese trabajo. Si vemos este suelito, está bastante suelto, míralo, es bastante suelto el suelo y todo esto que vemos es la cascarilla, todo esto es la cascarilla que tiene el suelo, esta es la cascarilla, todo esto es la cascarilla que le aplicaron al suelo. Entonces ese es el terreno que se, el suelito que se usa para rellenar los huecos, para que tenga una tierra mejor, ya que en el sitio donde están instalándolo, hay debajo piedra, entonces tienen que mejorarlo. Entonces es una forma de mejorar también un terreno que tiene mucha piedra, entonces es aplicándole a los hoyos buena tierra suelta y ahí sigue nuestra plática. Pero espero que en este video les haya servido el saber cómo se trasplanta un árbol y todo el trabajo que tiene para que todos cuidemos también los árboles que están instalando en los parques, ya que nos sirve de mucha ayuda, nos da oxígeno, vemos verde, es importantísimo. Recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. ¡Gracias!